Tengo miedo que se ponen ahí su mísero plátano No, maldito, maldito Ni siquiera he visto, ¿qué pasó? Puta, sabía que me tenía que ir por otro camino La mierda Ese va a morir que no está tirando rojas, lo prometo El karma Un rayo, por favor Tantas rojas tienen, no entiendo por qué no se cubrió con la bomba Esa es tener maldad pura en la sangre No, yo creo que sí En la sangre Último, ¿no? ¡Ah, no! ¡Gracias, hombre! ¡Hijo de pu... ¡Hijos! Los tres están muertos Puta No, que bueno Mira, ahora si te lo van a hacer rápido ¿Cómo te subiste? Puta No No Mira, este albarotabón ¿Cómo lo mata el Chocolote? No, casi sus miserias No, cabrón Puta De verdad Te odio, cabrón Toma, mierda Volveré mal Te estaré esperando No te va a gustar No importa Mierda, me estoy adelantando con hongo y todo Para que no me llegue esa mierda Mierda, ¿no? Toma, ero y con mi propio crátano ¿Qué? ¿Qué eres peligroso con esas verdes? No, dos No Uy, Chocolote No No, 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 no Es brutal No, por favor Alguien Son unos calamputas No, me puse nervioso Puta por la bomba de mierda No, puta bomba En serio, me voy a la bomba y quiero, no sé, irme donde sea Mierda, no jodas, Álvaro, mi mierda Toma, cabrón ¿Por qué? ¿Qué ni estrella? Qué cagada Bien, bien Bien, bien Ay, es que son unos cabrones Dejó Te la bala más Ay, ¿no? Mira, me dejó un rayo y una pala, carajo Mira, me dejó un rayo y una pala más